A esta hora se adelanta una marcha contra el maltrato animal en las principales ciudades del país. En Bogotá decenas de personas están participando de esta movilización, por eso vamos con Alejandra Manrique. ¿Qué es lo que están pidiendo los manifestantes hoy? María Alejandra. Juanita, muy buenas tardes y televidentes, pues son tres puntos los que piden. El primero es que el código penal permita que las personas, los policías puedan ingresar a los domicilios sin una orden escrita. La segunda es que aumenten las penas hasta 58 meses y el tercero es que estas mascotas no regresen a sus agresores. Y pues bien, conocimos la historia de una pitbull que fue rescatada en Chuachí, Cundinamarca, con graves heridas en su cabeza, producidas por un machete. La historia de esta perrita es un milagro como su nombre. En este costado de la carretera Chuachí, Cundinamarca, fue encontrada con graves heridas esta perrita pitbull. De inmediato, la mascota fue atendida por un grupo de carabineros de la policía, quienes la trasladaron hasta una clínica del Instituto Distrital de Protección Animal. Por supuesto, eran heridas muy graves en la cabeza, en el cráneo, porque aparentemente fue con un machete que le dieron. Tuvo mucha pérdida de sangre y también lesiones en su cadera. Luego de ser operada, su parte no era muy alentador. Por eso, para los especialistas, su recuperación fue un milagro. Como su nombre lo indica, fue un milagro. Hoy en día, Milagros está totalmente recuperada. Aún se desconoce quién le propinó las heridas a Milagros. Milagros está lista para ser adoptada por una familia que la ame y que la cuide. Según el distrito, diariamente en Bogotá se reciben entre 30 y 40 denuncias por maltrato animal. Para pedir mayores castigos, decenas de ciudadanos salieron a las calles a protestar. Yo creo que cada vez más la sociedad tiene que tener conciencia de proteger a sus animales. Ellos son sintientes y, pues, menos mal están regulando, ¿no? Hay normas que ya prohíben el maltrato de los animales. Pienso que debemos respetar también a un ser vivo como es un animal. Entre 2018 y 2019, inspectores de policía en Bogotá han adelantado 258 procesos por presunto maltrato animal. Bueno, esta marcha inició en el Planetario y se dirige hacia la Plaza de Bolívar, donde culminarán solicitando los derechos por el maltrato de los animales. Esta es la información que se registra desde el centro de Bogotá. María Alejandra Manrique, Noticias Caracol.